Muy buenas chavales, bienvenidos aquí al canal de Playstation España Una vez más para conocer los juegos de Playstation Plus En el mes de febrero tendremos 6 Juegazos 6 Ni uno, ni dos, ni tres 6 Tendremos Bioshock The Collection En el cual tendremos Bioshock 1, 2 e Infinite Tendremos los Sims 4 Tendremos por parte de Playstation 1 Tales Aces of the Multiverse Y por parte de Playstation VR Firewall Zero Hour Así que vamos a ver esos juegazos Empezamos con Bioshock Collection Con Bioshock 1 Un auténtico juegazo Donde encarnamos a Jack Que está, bueno, lo que vemos al principio en el video introductorio Que estamos en un avión, hay un accidente Y acabamos en medio del mar Encontramos un faro y conseguimos salvarnos Y una vez nos adentramos en ese faro Descubrimos la ciudad subterránea O mejor dicho, submarina de Rapture Creada por Andrew Ryan Bajo el lema de ni dioses ni reyes Solo el hombre La historia, ya os digo yo Que no os va a dejar indiferente a nadie Es un juegazo que tenéis que probar Tenemos Rapture a nuestra disposición No en forma de mundo abierto Pero si en forma de como mini niveles Con más pequeñitos Con muchas habilidades Hay una especie de magia dentro del juego también Enemigos como los Big Daddies Y las Little Sisters Que son para recordar Así que no dejéis escapar este juegazo Que es Bioshock En Bioshock 2 8 años tras los sucesos del primer Bioshock Encarnaremos a Johnny Arriba También conocido como Sujeto Delta En el cual nos convertiremos en una especie de Big Daddy Y tendremos que ir ayudando a las Little Sisters a lo largo de todo el juego Este juego cuenta mucho con las decisiones Con lo cual tendremos varios finales Con lo cual las decisiones incluirán en absolutamente todo lo que hacemos Un total de 8 finales son lo que definen la esencia pura de Bioshock 2 En el cual tendremos 2 finales buenos 2 neutrales buenos 2 malos Y en Infinite la tercera entrega Nos trasladamos a 50 años antes de la primera entrega del juego Nos vamos hasta la ciudad flotante de Colombia Donde encarnaremos al ex agente de la agencia nacional Pinkerton Booker DeWitt Y tendremos que encontrar a una mujer llamada Elizabeth Que va a ser muy importante Para evitar una guerra civil que se cierne sobre la ciudad Tendremos como en todos los Bioshock Un montón de armas de diferentes estilos También incluso armas químicas Y por supuesto tendremos que modificar incluso nuestro ADN Para conseguir habilidades especiales Además de todas las aventuras que encontraremos a lo largo de la trilogía de Bioshock Tendremos también contenido extra como los desafíos que encontraremos en Bioshock 2 O los DLCs de Panteón Marino En el cual veremos una rapture en su gran apogeo antes de su caída Por último añadir también que tenemos una gran colección de coleccionables Que encontraremos a lo largo de los 3 juegos Y que serán bastante importantes para la toma de decisiones Y para descubrir el lore absoluto de la trilogía de Bioshock Y vamos con los Sims 4 La cuarta entrega de esta famosísima saga Quien no conoce ya los Sims En esta entrega tenemos aún más opciones de personalización Tanto física como incluso psicológica De nuestros Sims Ya sabéis que esto es un simulador de vida En el que podremos crearnos nuestra casa Tener nuestra familia Si es que decidís hacerlo así Conocer a nuestros vecinos En general tener a nuestros Sims contento Y cumpliendo sobre todo sus sueños Sus deseos Sus expectativas Tanto a nivel personal Como a nivel también profesional O bueno Si no queréis tener contento al Sim Siempre podéis meterle en la cocina sin una alarma de incendio O en la piscina Y quitarle en la escalera Así que vosotros decidís Como disfrutáis de los Sims 4 Vale Estamos ya con el tercer juego Esta vez de VR Firewall Zero Aware Ya está a punto aquí Con todo el arsenal Preparado con el aim controller La verdad es que este juego Se puede jugar también con los moves Pero lo recomendamos Con el aim Para tener una experiencia Mucho más inmersiva Y básicamente se trata de un shooter En primerísima persona Claro Con las VR En el que tenemos jugador local de 1 Y multijugador de 2 Hasta 8 jugadores Y nos vamos a meter en la piel De un mercenario Y básicamente vamos a tener que ir Pasar por diferentes mapas Cumpliendo diferentes objetivos Para que nos paguen El dinero Exactamente El flux Está a porto ahora mismo En un mapa Que es una sala de prensa Creo ¿Verdad? Hay diferentes mapas para elegir Se están disparando ya Uf, uf, uf Uf, sí Son tan pocos ¿Vale? Bien Bien, bien, bien Vaya, bien El cambio a pistola Cuidado, eso es de profesional Muchos años ya de shooter También tenemos varios tipos De equipamiento Como granadas Y ese tipo de cosillas Granadas de humo Cegadoras Flash En fin Lo típico de cualquier juego Que consiste en hacer una incursión En algún edificio En algún sitio Para, como digo Bueno, también hay misiones distintas Como por ejemplo Una es como la que has tenido por tú Eliminar gente Sin tornison Otra vez por ejemplo Desactivar una bomba En fin Hay muchos tipos de misiones Y desde luego En términos de videojuego como tal Siendo de radio virtual Es muy inmersivo Está muy bien hecho Y es muy satisfactorio jugarlo No te vas a meter La base de todo Bueno, bueno, bueno Madre mía Bien, bien ¿Qué has hecho? ¿Las pego a un navajazo? Sí Un par de ellos Mira, qué guay el mapa Que lo lleva en la mano Que antes estamos diciendo ¿Dónde está el mapa? Pues cada vez que te miras la muñeca Tienes el mapa El tiempo transcurrido de la misión Que a veces es importante Porque a veces las misiones Llevan un tiempo concreto Y si no Pierdes Y también te lleva Creo que ese porcentaje Creo que te indica El porcentaje que llevas Cumplido de la misión Y llevamos cero Yo no sé Ahí hay un fulano Y va a dar ¿Y cómo es desde dentro? ¿Qué tal la sensación jugando? El movimiento El tema del inventario Es bastante bueno Básicamente porque En cualquier momento Te pillan desprevenido Y o la diñas tú O la diña él La sensación de disparo El gameplay Bastante bueno Y voy a entrar adentro ¡Uuuu! Están flasheados No veo nada No veo nada Muere, muere, muere Tened en cuenta Que le hemos puesto Una dificultad normal O incluso baja No lo sé Porque obviamente Es una esponja de balas Ahora mismo Pero claro también Dios apetado ¡Uuu! Que te quitan el PC Que te lo quitan ¡Que es mío! Que te trolean en el Twitter A ver, a ver Va, va Vale, está avanzando Está avanzando 69% 69% ¡Molto bene! Vale, parece que no viene nadie más ¿Eso qué es? Eso que tiene un icono Un corazón ahí Esto es la vida Es un botiquín, ¿no? No, no lo digo yo ¡Ay! ¡Hola! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¿Lo has hecho? ¿Has defendido el ordenador? Y se han transferido los datos, parece Efectivamente Pues ya estaría No llevo el cash Pues ha acabado el gameplay Vamos con el último juego El juego de PlayStation Talents Aces of the Multiverse Ace of the Multiverse Un juego que viene de Camerones Y que combina un poco Un juego de deporte arcade Con la intención de que salgamos a la calle Hacer un poquito de deporte Porque básicamente está hecho con una tecnología Que también integra los relojes para niños Explora En los que recogen los pasos que damos en la vida real Y luego los trasladamos al juego para desbloquear skins Habilidades y un montón de cosas especiales Es un juego familiar que pretende pues eso Precisamente abandonar un poco el sedentarismo Y que los niños salgan a la calle y se diviertan Además jugando luego en PlayStation Con Ace of the Multiverse Un juego enfocado al deporte en varias dimensiones Como veis en el que tendremos que elegir Entre un montón de personajes Y que por cierto se llevó el premio Al mejor juego online en la gala de PlayStation Talents En 2018 Y hasta aquí los juegos de febrero de PlayStation Plus Muchas gracias por tu aportación de nuevo este mes Ya podéis disfrutar de estos No uno, ni dos, ni tres Si no, ¿cuántos? Seis juegazos Que tenéis ahí gratis Así que nada Esperemos que lo hayáis disfrutado Dadle like, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Un montón de armas Tanto... Pues... Armas de mano En Bioshock 2 encarnaremos a Johnny de arriba ¿Por qué? Johnny de arriba Johnny de arriba Es el que no es A Johnny de abajo Ay que hay gente ahí Por tu coño que soy yo Que me ha dado